Bueno venga, empiezo, empiezo Y para chavales, estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos chicos en el Roblox Battle Y hoy tenemos que conseguir el emblema del Sonic Speed Simulator Y aquí estamos chavales con todos los suscriptores Tenemos a Starlight, a Diego Bomb, a Rip Luman, a Soy Emi, a Josh A Rip, a Ironic, a Joel, a Papas con Puré y a Sinister Fins Había también un Alex antes por ahí Pero debe ser que se ha metido Así que nada chavales, vamos al Lioro Vamos a meternos para aquí, por el portal que tenemos aquí a nuestra espalda 25 cámaras, vamos a ello chavales Ahí tenemos el primero Mierda, mierda Vale, simplemente acercándose Y tenemos otro al otro lado ¿No? Según me acuerdo yo esta mañana, tenemos otro aquí en este lado Vale, aquí tenemos otro, nos acercamos Y yo creo que ya podemos tirar para arriba, ¿no? Aquí en el medio creo que había uno por aquí Exactamente, nuestro tercero Ocho hojas después No, 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 tío, no, tío No, me he caído, me cago Te suscribas, te he dicho Bueno, otra vez chavales Esto es un accidente, ¿vale? Tiene un accidente Me acaban de matar No 12 segundos después Porque esa zona la verdad que no, yo no la había visitado ¿En serio? No puede ser, tío No puede ser Que me he quedado aquí encerrado Me he quedado aquí encerrado, Diego Me he quedado encerrado, me he quedado encerrado No, tío, no Voy a tener que reiniciar otra vez Me estoy quedando calvo A la 0 de 25 otra vez Me cago en todo lo que se me nía Acabo de descubrir un bug en Sonic Spacey Monitor, chicos Tened mucho cuidado, ¿vale? Bueno, venga Que ahora sí lo conseguimos, ¿eh? Jurao, jurao Estoy seguro que alguien ha entrado en el directo y ha dicho Madre mía, este es malísimo Este no Este no lo consigue No, no, que de hecho lo voy a conseguir Por mis webs Además, como no es por velocidad Vale, que da igual Aquí solo se cogen 3, ¿no? Este es el número 4 Ha hecho sin querer, ¿vale? La caída, juegues, que te puedes caer en cualquier momento, ¿eh? Claro, ahora, quieras o no Como los quieres coger ya Los que has cogido súper rápido Pues ya es cuando empiezan a venir los errores Por eso, por ir rápido A ver si no se me buguea ahora No te bugues, ¿eh? No se ha bugueado Perfecto Ahora salimos de aquí Lo metemos por aquí Por aquí tenemos otro La tercera o la vencida Sí, pero es que esta mañana ya está jugando O sea, que no es la tercera La tercera no es Ahora tenemos uno aquí escondido Aquí en este lado Vale Aquí no tenemos ninguno, ¿no? No Ya no voy a coger ni los cristales Ya directamente voy a ir a mascar por las cámaras ¡Oh! Que me caigo Vale Claro, digo, como no tiene presión De que si se cae da igual Pues va el capullo aquí todo Todo acelerado Pues nada, también Se me puede hacer así Venga, vamos, 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 vamos Ya llevo 10 de 25, ¿vale? Aquí tenemos el siguiente Vale, sabemos que tenemos unos cuantos ahí Al lado del edificio aquel Ahora me voy a subir por aquí Vale, ya tenemos 12 de 25 ¿Y dónde está la zona de esa secreta que he descubierto antes? Aquí era, ¿no? Sí, sí, aquí era, aquí era Me voy a tirar por aquí Vale, aquí tenemos uno Vale, aquí nos hace el número 13 Ahora me tiro a este de aquí abajo ¿Qué hace? El número 14 Vale, y ahora espero que no Que no me caiga Ahora espero no caerme No sé si hay más por aquí Yo diría que no Así que vámonos para arriba Para arriba otra vez Y ahora para aquí, para arriba ¡Perfecto! Vale, ¿ahora por dónde tenemos que ir? Por aquí, ¿no? Vale, y ahora por aquí Y por acá No sé si va a haber alguno por aquí escondido Si sin más caerse Es lo más normal del mundo, ¿eh? Aquí el que no se haya caído una vez Miente No, Emilio Yo no me he caído nunca Pero miente Miente, mentiroso Mentiroso Vale, me faltarían Es que yo creo que me faltan muy poquitos Para conseguir Porque claro, yo llegué a 21 Esos dos no los había cogido Hay uno que está en una cosa amarilla Eh, mira Yo he encontrado otro ¿Y cómo voy hasta allá? ¿Cómo voy hasta allá arriba? Oh, mira Aquí hay otro Aquí hay otro Pues yo lo que sea de ahí abajo Tampoco lo había cogido Esta mañana Me voy a tirar de aquí ¡Me tiro, me tiro! Vale Tenemos 17 Por ahí no hay ninguno Yo creo que de aquí podemos llegar aquí bien, ¿no? Vale, que no me enganche las tuberías Vale, aquí también Vale, tengo ya 17 de 25, ¿eh? Vale, al lado de una cosa amarilla Me falta solo una Uno que está por encima de algo amarillo Parece el único que no he conseguido esta mañana Porque estos me suenan todos Pero esos que he conseguido de esa manera Y el de la parte amarilla Se ha que he visto en el vídeo Yo creo que con eso lo tenemos ya listo Ahora me faltan 7 nada más No sé si aquí había Aquí había uno debajo de algo, ¿no? Me suena a mí de esta mañana Aquí, aquí Sí, sí, me suenaba a mí de esta mañana Oh, muchas gracias a la gente que se está suscribiendo al canal Muchísimas gracias Me estáis dando muchísimo apoyo En el primer año de canal De historia de canal, ¿eh? Que llevamos menos de un año De hecho, el día 12 de enero Es nuestro cumpleaños Mira, mira, allí está lo amarilloso que he dicho antes Pues lo voy a coger ¡Me la juego, me la juego! Vale, aquí tenemos esto Que es este también Ah, 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 que me da miedo Me da miedo tirar Ay, mira, ahí tenemos otro Pero, ¿cómo puedo llegar hasta ahí? Si me tiro ya de aquí, ¿llego? Me la juego Sí Llego, 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 llego Bien, 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 bien Vale, perfecto, perfecto, perfecto Eh, allí hay otro ¿Llego? 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 No, si no llego me tiro para aquí Vale, 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 vale Pero he visto otro allí En aquel lado allí He bajado un poquito Me quedan solo tres Y lo terminamos Tres y lo terminamos, chavales Me voy para arriba ya directo Tres y lo terminamos Y el emblema nuestro, chavales Dicen por ahí también Que como hemos aceptado ya ocho Ya nos dan también otro objeto También de Robo en los Battles Ahora lo vamos a comprobar Porque nos quedan tres Y yo espero no caerme, eh Yo voy a ir todo despacito Con tranquilidad Uf, 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 uf Uf, uf, uf Vale, ese yo lo que he cogido antes Yo lo que era ese de ahí Vale, ya tenéis todos, ¿no? Vale, vale, vale Poco a poco ya la gente va consiguiendolo Me alegro un montón, chavales Que no nos queremos ninguno Sin nuestras alitas Las alitas las vamos a conseguir Todos, todos, todos Hasta yo Que soy el más malo de Arsenal Yo lo voy a conseguir también Uf, que nervios, eh Es que cuando están así tan cerca de los precipicios Dices, a que me caigo A que me caigo A que me caigo Vale, este ya lo tengo ya hecho Vale, me faltan Me faltan poquitos Yo me voy a subir aquí, por aquí Me faltan tres Vale, me faltan solo tres No sé si va a haber alguno por ahí abajo Voy a sumarme No Me falta este Veintitrés Mira, aquí hay otro Veintitrés Este hace el veinticuatro Este hace el número veinticuatro Vale, me falta uno, eh Me falta uno Me falta uno Si va a estar aquí arriba Voy a sumarme aquí arriba A ver si está No, no, no No está aquí No está aquí ¿Dónde está? Me falta uno, eh Me falta uno Vale, se la tengo ya marcada No veo muy bien si están bien marcadas o no Voy a seguir subiendo de para arriba Por si está aquí arriba, vale Me falta uno, eh Me falta uno, pero ahora mismo no sé Aquí está Chicos, vale Es el último Lo voy a conseguir Lo voy a conseguir El número veinticinco Sí, 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 vamos ahí Veinticinco de veinticinco Ya lo tengo, ya lo tengo, chavales Ya lo tengo Los tengo todos Me voy a ir arriba del to Me voy a ir arriba del to Para celebrarlo, chavales Por fin, por fin Un directo en el que conseguimos un emblema Bueno, ya lo conseguimos también en otros directos Pero por fin Conseguimos emblema Y lo tengo encima grabadito ¡Ole, ay, chavales! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Ole, ay! Le damos a finis Y conseguimos nuestro emblema Desafío de batallas de RB de Sonic Muy bien, muy bien ¡Ole, ay! ¡Ole, ay! A la tercera la vencida, ¿no? Pues nada, chavales Nos vamos a salir ya del evento Y nos vamos a Roblob Battle ¡Hasta ahora! Pero ha sido picardo, eh Ha sido picardo Vamos a ver, chavales Estamos aquí en Roblob Battle Y nada más entrar A ver si nos dan algo Voy a quitar esto ¡No nos han dado nada! Vamos a quitar esto de aquí ¡No nos han dado nada! ¡Nos han engañado! Imagino que hasta que no... Imagino que hasta que no activen el ganador No... No se activará Porque, a ver Lo han activado ya No, ¿ves? Todavía no No se ha puesto verde Supongo que en cuanto se ponga verde Chris Craft Ya nos lo darán Vamos, chavales A entregar el budget ¿Vale? Vámonos para allá Vamos a entregar, chavales Nuestro emblema Yo no tengo todavía todos ¿Vale? Me falta todavía el del arsenal Y el de Tower of Hell Pero los conseguiremos pronto ¡Vámonos a entregar ese emblema! ¡Vale, vale, vale! Y ya entregamos, chicos El del Sonic Ya tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tenemos seis Seis de ocho Nos quedan otros cuatro Vale, nos quedan El de Adonmi, ¿no? El de... El de construir un barco para el tesoro El de Jailbreak Y el del Everest, ¿no? Nos quedan esos cuatro Vamos a mirar el calendario Vamos a mirar el calendario, chicos A ver lo que nos falta Los directos que se vienen al canal ¿Vale? Se vienen de momento Cuatro directos más Battleback No sé lo que es ¡Ah! El Battleback Es lo que van a jugar Los que van perdiendo, ¿no? Los que van perdiendo Creo que luego hacen el Battleback Bueno, chicos Mañana tenemos a Adonmi No, mañana no El día 19 Hoy estamos a 17 Pues pasamos mañana Mañana descansaremos Bueno, mañana del canal no descansará Pero descansaremos de directos Y nos volveremos a ver En el de Adonmi Os espero el 19 En el directo De Adonmi, ¿eh? Chavales Yo no sé lo que será Pero imagino que será Un tipo de parkour O algo de eso, ¿no? Bueno, chavales Lo dicho Voy a ponerme aquí En este lado Ponernos que vamos a despedir el vídeo Vamos a despedir el vídeo, chavales Pues nada, chavales Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que os hayan servido Las ubicaciones De las cámaras Del Sonic Spacey Monitor Y nada, chicos Nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!